La plata de Venezuela, mire. Por paca esa mierda. Por bolsas, bolsas tiradas de plata. Increíble, mire, Venezuela. Esto es en Concha, municipio de Colón del Estado Sur. Por Dios santo. Y este es de mil, de quinientos, de cien, de cien. En la carretera, mire. Esto es la carretera. Increíble, señores. Por Dios santo. Santos de plata tirado en la basura. Mire, los potreros. A la orilla de la carretera. Señor presidente, por favor. ¿Cómo crees que esto sea justo? ¿Qué crees que aquí en un país francisco, la gente vota la plata? No, no, no. Quedan gracias a la reunión de la carretera.